¡Ey tú! ¡Sí, tú! ¡Quién está viendo este video! ¡No te muevas! ¿Y ahora qué hacemos, jefecito? Tú solo sígueme, tesoro, que hoy les toca revisión a estos güeyes. A ver, a ver, con cuidado, con cuidado. ¡Mmm! ¡Con que no has dejado tu like! Eres un ser malvado. ¡Oye, Botxito! Mande, jefecito. Revisa que no traigan nada malo. Ok, jefecito. Hola, espero estés bien. Veré si no traes nada malo. ¡Ay, jefecito, no puede ser! ¿Qué ocurre, Botxito? Uno de ellos sí está sacando los mocos mientras nos ve. ¿Qué? ¿Y no invita? Mire, jefecito, algunos tienen el mismo olor que usted. ¿Qué? ¿En serio? A ver, a ver, ¿a poco sí huelen a flores como yo? ¡Ay, no manches, huelen bien feo! Le dije que olían como usted, todo por no bañarse. ¡Ey! Pero yo sí me baño. Una vez al año solamente. ¿Pero me baño? ¡Ey, chicos! Tengo siete de estos para ustedes. Solamente dime cuál ha sido tu mejor hazaña dentro del juego. Y no olvides dejar tu ID. ¡Te la comes!